Volvía de encontrarse con amigos, pasó en un bar un rato y cuando estaba volviendo, después de dejar a una amiga en la casa, se encontró con estas dos personas y tuvo ese desenlace lamentable, el hecho. Es una convocatoria que salió de parte de los conocidos de mi hijo, de la parte de la música. Bueno, invitamos, si se puede, y dada la circunstancia de esta pandemia que hay, no sabemos si se va a concretar o no, pero está convocado, cada uno sabrá lo que hacer y ahí estaremos un rato con ellos para pedir seguridad y que no vuelvan a suceder ellos como hasta ahora han sucedido. La única entrevista que tuve con él, él cree que son ellos, que las pruebas apuntan a ellos. Yo la verdad no sé, no tengo ni idea. Eso es lo que me han contado y es la información que yo tengo y pusimos abogados particulares y ellos se están encargando de llevar adelante el caso y se van enterando de las novedades. Ese cartel lo hicimos porque una de las médicas de la guardia es colega de mi esposa y ella fue la que nos dijo que cuando lo estaba atendiendo ahí en la guardia que le comentó eso. Entonces, lo estamos usando. Al salir con un arma y proceder de esa forma y hacer un rey delictivo, ellos están de alguna forma haciendo algo consciente. Lo lamentable es que llegan al extremo de quitar una vida y lo único que se llevaron fue un celular. Nada. Tomá, llévatelo. ¿Para qué me tirás? No, no tiene sentido. Es un excelente hijo. Él siempre rezongando contra la sociedad, en el sentido de quejarse de lo mal que estamos. Claro. Pero por otro lado, alegre, familiero, trabajador, dedicado, preparándose en su profesión, en la música, muchos amigos. Excelente. Le gustaba mucho hacer revisionismo de casos anteriores. Muchas veces me han preguntado si no sería consecuencia de eso lo que le pasó. Claro. Pero jamás, jamás tuvo problemas con las familias, ni con nadie, que le hayan reclamado algo. Esto fue un hecho al azar. Justo pasó donde tenía que pasar. Nada más. No hay revancha, no hay nada ahí. Sí, sí. Nosotros tampoco queremos revancha, no queremos nada. Queremos justicia. Nada más. Y se ve tranquilo en nuestras vidas, como veníamos. El objetivo es ese, que las autoridades se involucren. Porque si ellos no se involucran, recibimos la visita de la ministra de Seguridad. Está bien. Le hicimos los reclamos puntuales. Ahora han puesto controles de la policía en cada puente. Están un rato. A cierta hora se van y ya después no los ven más. No es un lugar donde yo vivo. Claro. Que sean intranquilos, hay gente trabajadora, hay profesionales, gente preparada, hay gente simple, hay gente de todos los niveles. Muy buena gente, me han apoyado, pero necesitamos también el apoyo de las autoridades, que se involucren y que nos den respuestas a los requerimientos que necesitamos. Vamos a marchar también el martes con mis compañeros de trabajo, que me han prometido hacer todo, los martes la marcharon. Y bueno, no dejemos caer hasta que esto tenga un final de acuerdo a la justicia. No pedimos nada aparte. Y tomar conciencia y cuidarnos. Cuidarnos cada uno, el vecino, el amigo, estate atento, fijate. Porque te puede pasar en cualquier lado.